Música Nuevamente con ustedes chicos y chicas de primer año de bachillerato sean bienvenidos al canal de ProfJer Estamos ahora en el contenido 2.6 Aplicaciones de las desigualdades lineales Una vez más, en un video anterior se realizó lo que es el pre-saber El ejercicio inicial Ahora en este video vamos a realizar los ejercicios adicionales Dice, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARG Registró en el 2015 que la cantidad de sismos no sentidos Fue 11 veces la cantidad de sismos sentidos Si en total se registró una cantidad superior a los 4.000 sismos Ese año ¿Cuál fue la cantidad mínima de sismos sentidos? Perfecto Ok, veamos Llamémosle X en este caso A la cantidad De sismos En este caso No sentidos No sentidos Y nos dice ahí La cantidad de sismos sentidos Tiene que ser Porque nos dice La cantidad de sismos no sentidos Fue 11 veces la cantidad de sismos sentidos Entonces La cantidad de sismos no sentidos Sería 11X ¿Sí? La cantidad de sismos no sentidos Ahora bien Sería X más 11X Dice que si en total se registró una cantidad superior Mayor que a los 4.000 sismos en ese año ¿Cuál fue la cantidad mínima? Entonces Acá sumamos Y nos da 12X Mayor que 4.000 Entonces X mayor que 4.000 Entre 12 ¿Estamos de acuerdo? Ahora Al dividir 4.000 Entre 12 Nos da Un resultado De 333.33 Infinito ¿Qué quiere decir? Que la cantidad mínima de sismos sentidos En el 2015 Fue de 334 ¿Ya? ¿Estamos? Mayor que Sería 334 La distancia Y En kilómetros En kilómetros recorrida Por un automóvil Después de X horas Está dada por la expresión Y igual 70X ¿En cuántas horas recorrerá al menos 315 kilómetros De Una carretera? Ok Acá Veamos Como la distancia recorrida debe ser al menos 315 kilómetros Entonces Y puede ser igual a 315 kilómetros O una cantidad superior Es decir Y igual a 70X Veamos acá A 70X Mayor o igual a 315 kilómetros Ok Ahora Vamos a resolver la desigualdad Perfecto Entonces X mayor Igual que 315 Entre 70 Al dividir 315 Entre 70 Nos da 4.5 ¿Estamos? Que concluimos El automóvil El automóvil va a recorrer al menos 315 kilómetros En un tiempo de al menos 4.5 horas O 4 horas O 4 horas Con 30 minutos Bien Vamos a leer el caso 3 Dice En la mayoría de países anglazajones Se utiliza el grado Fahrenheit Para medir la temperatura Por ejemplo En un día de agosto del año 2017 La temperatura registrada en Canadá Fue de 71 grados Fahrenheit Mientras que en El Salvador Mientras que en El Salvador Ese mismo día La temperatura fue De 31 grados centígrados O Celsius La relación entre grados Celsius Y grados Fahrenheit Está dada por la ecuación C igual 5 novenos Por Fahrenheit Menos 32 Donde C Es la temperatura en grados Celsius Y F en grados Fahrenheit Si en un día de septiembre del 2017 La temperatura mínima registrada en El Salvador Fue de 20 grados centígrados ¿Cuál fue la temperatura mínima En grados Fahrenheit? Perfecto Entonces Como la temperatura mínima registrada en El Salvador Fue de 20 grados centígrados Entonces Decimos C mayor o igual A 20 Sustituyéndose ¿Verdad? En lo anterior Vamos a resolver La desigualdad para Fahrenheit Entonces 5 novenos Por lo que son Fahrenheit Menos 32 Mayor o igual a 20 ¿Si? Perfecto Entonces Vemos acá Fahrenheit Menos 32 Mayor o igual a 20 Este 5 novenos Que está multiplicando A Fahrenheit Menos 32 ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir Pasa Prácticamente A dividir a 20 O A multiplicarlo Por el recíproco 9 quintos ¿Si? Recuerda que La división se convierte En una multiplicación Al hacer La reciprocidad Entonces Todavía Resolvemos acá 20 Por 9 quintos Acá tiene Quinta Quinta 1 Y quinta 4 Y 4 por 9 Nos da 36 Fahrenheit Mayor o igual a 36 De menos 32 Pasa A lo que es Más 32 Entonces Fahrenheit Mayor o igual que Quiero ver 68 Sería En este caso ¿Qué decimos? Que la temperatura mínima En grados Fahrenheit Fue de 68 Grados Fahrenheit Perfecto Ahí terminamos Gracias Una vez más